Ejercicio 100 Hay que hacerlo con manos separadas La mano derecha está en en Re bemol mayor con los siguientes bemoles Si, Mi, La, Re, Sol Entonces los bemoles son Si, Mi, La, Re, Sol Hace unos acordes la mano izquierda de acompañamiento de Re bemol Dejamos teñita la nota Re bemol y hacemos el acorde Después se hace La bemol séptima Hacemos el acorde y dejamos sujeta el La bemol la nota y vuelve otra vez a La, a Re bemol Luego la mano izquierda hace un arpegio de La bemol Hace un arpegio Mientras la mano derecha va haciendo el acorde de La bemol séptima y luego hace Re bemol y luego Sol Sol mayor Ahora Re bemol Sol La bemol y Re y lo hacemos muy despacio La mano derecha va haciendo arpegios La bemol séptima Re bemol Re bemol Re bemol Ahora arpegio de La bemol séptima con las dos manos muy despacio El acorde El acorde Ahora Re bemol Arpegio El acorde Ahora arpegio de Sol bemol bemol Re bemol y La bemol Re bemol Esto lo estoy estudiando pues de qué forma primero lo hago con manos separadas y luego las junto las dos Aquí hago los acordes y ahora lo junto los dos Muy despacio Se repite La bemol séptima Muy despacio Re bemol Ahora el arpegio de La bemol muy despacio con las dos manos arpegio Acorde con la mano derecha de La bemol séptima Ahora el arpegio de Re bemol Re bemol Ahora Sol bemol Re bemol Me equivoco Pues se volvió a repetir Sol do bemol Re De la 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 Esto ¿Qué pasa? Que yo como lo estoy estudiando hay que repetirlo muchas veces muchas y muchas y muchas y hasta que te sale la melodía Muy despacio Ahora Ahora me ha salido ¿Qué tengo que hacer? Volver a repetir volver a repetir y volver a repetir muy despacio Vamos a hacer la parte de sol bemol Vamos a ver estamos aquí en sol y si es necesario mucho más despacio ¿Veis? Como me he equivocado pues lo repito Al final sale pero se vuelve a repetir 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 mucho y muy lento muy lento ¿Ves? Ya me he equivocado pues lo volvemos a repetir muchas veces sin parar así se estudia repitiendo y repitiendo y esto es piano además es piano es al final sabe repetir acordes re bemol do la bemol séptima re bemol y sol todo bemol es la escala se podía hacer la escala también para trabajar escala escala de la bemol séptima es la misma y la de sol bemol es la misma también pero empezando en sol bemol bueno estudiando fórmula para estudiar yo así estudio manos separadas juntamos las manos hacemos las escalas correspondientes que acordes tiene el ejercicio y hacerlo lo hago yo siempre muy despacio muy despacio y luego voy aumentando velocidad este libro de Cerny tiene 100 estudios yo los voy a mirar todos los voy a mirar todos a ver dónde estoy qué cámara es la mía esta yo los voy a mirar todos Cerny mi primer maestro de piano tiene muchos ejercicios de escalas arpegios todas las tonalidades toca y va desde el 1 hasta el 100 100 ejercicios que los podemos hacer en un par de años yo creo que el otro lo hemos terminado o en un año en un año yo quizá lo termine este libro y pondré todos los estudios en internet